Por mal que el día de hoy nos hemos hecho presentes aquí a la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores y para poder defender dos proyectos de ley de financiamiento externo, uno vinculado al programa de electrificación rural, por eso aquí está también nuestro ministro Hidro Carburos, y el segundo era el proyecto de ley vinculado a la atención del COVID. Esperamos que luego de la explicación que hemos realizado, por todas las autoridades que hemos hecho presentes aquí, puedan ser aprobados a la brevedad posible en la Comisión para que luego puedan pasar al plenario de la Cámara de Senadores y de esta manera ya puedan ser promulgados los proyectos de ley. Ministros, estos tres proyectos ya están con luz verde, ¿ustedes han podido explicar los detalles? Hemos explicado dos proyectos de ley, como señalaba, el proyecto de electrificación rural y el proyecto de ley de financiamiento externo de atención al COVID con la cooperación japonesa y esperamos que puedan ser tratados a la brevedad posible en el plenario, primero aprobados en la Comisión y después en el plenario de la Cámara de Senadores para de esta manera pasar a la promulgación e iniciar su ejecución inmediatamente. ¿En montos cuántos? ¿De cuántos estamos hablando, ministro? ¿En montos? El primer proyecto de ley de electrificación rural es por un total de 325 millones de dólares y el segundo de atención al COVID es alrededor de 98 millones de dólares que están ahí en tratamiento ahora en la Comisión. Ministro, se hablaba de tres proyectos, ¿por qué solamente dos? Bueno, entiendo que lo van a agendar para el día de mañana el siguiente proyecto de ley que es la ampliación de la línea café, ahí esperamos que pueda ser tratado igual a la brevedad posible y eso nos van a convocar, eso nos han señalado aquí en la Comisión de Senadores y esperamos que pueda ser tratado a la brevedad posible para que también pueda pasar la ampliación de la línea café al plenario de senadores y de esta manera iniciar su ejecución inmediatamente. ¿En cifras, ministro, cuántos recursos están paralizados en la Asamblea? En este momento tenemos más de 900 millones de dólares que están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y esperamos que puedan ser tratados a la brevedad posible. Confiamos en que ya se pueda agilizar el tratamiento en las comisiones y en el plenario y de esta manera cumplir con el pueblo boliviano. Como ustedes se han podido dar cuenta, los proyectos de ley no van, o mejor dicho, van a resolver los problemas de la población boliviana, principalmente en el ejemplo más claro es este programa de electrificación rural que va a resolver un problema histórico de las comunidades rurales que es tener energía eléctrica principalmente. Ministro, si me permite, por favor, en el ámbito político... ¿Cuántos créditos, perdón, más se tienen pendientes para aprobación en diputados ahora? En diputados deben haber alrededor de seis proyectos de ley aproximadamente y tres que están aquí en el senador. Ministro, en el ámbito político, si me permite, por favor, Evo Morales ayer dijo que no va a declarar en una eventual investigación el tema del Hotel Las Américas. Si, por favor, nos puede dar algún parecer. Es un tema, como tú lo has dicho, político, está en el ámbito judicial y que ahí...